Hola, bienvenidos a este vídeo de Análisis Bank Inter sobre los resultados de CIE Automotive. En el primer trimestre de 2018 la verdad es que las cifras de CIE han resultado muy sólidas, crecimientos en las principales partidas de la cuenta de resultados de doble dígito y por encima de lo estimado. Gracias a esta buena evolución la compañía ha vuelto a mejorar sus objetivos estratégicos del plan 2016-2020, por segunda vez en menos de tres años porque el plan lo lanzó a finales de 2015 y ya era un plan bastante ambicioso. En nuestra opinión la compañía conseguirá cumplir con esos objetivos gracias a su diversificación geográfica. El crecimiento vendrá en gran medida derivado de Brasil, que tiene una recuperación que nos está sorprendiendo por su solidez y del crecimiento de la India, que tiene un comportamiento incluso mejor de lo que habíamos estimado hace apenas unos años, en 2015 justo con el lanzamiento del plan estratégico. Ante todo esto hemos reiterado nuestra recomendación de comprar y hemos elevado nuestro precio objetivo hasta 33,1€, lo que supone un potencial desde los niveles actuales de en torno al más 9%. Les invito a leer la nota completa en el broker de Bank Inter y a visitar el canal de YouTube también de Bank Inter. Muchas gracias.